Curiosidades y más ¿Sabías que el idioma español esconde muchas cosas, muchas cagadas? En este momento de la voz silenciosa las sacaremos a la luz de la mano de María Irazusta Del libro Las 101 Cagadas del Español de María Irazusta, 92, viernes 13 Hay quien tiene alguna fobia, a pisar las rayas del suelo, a pasar por debajo de una escalera o de un andamio Incluso algunos andan esquivando gatos negros por la calle Particularmente la fobia al viernes 13 se llama coliafobia o frigástica de iscofobia Si por el contrario, lejos de sentir miedo alguno, has decidido casarte o embarcarte Es que estás convencido de que nada debes temer El viernes 13 es un día de mala suerte para los anglosajones Como el martes 13 lo es para los españoles y los riegos Pero entenderlo Para ello debemos remontarnos al viernes 13 de octubre de 1307 Día en el que los caballeros templarios fueron perseguidos y arrestados por la Santa Inquisición Que los condenó a la hoguera por herejía y crímenes contra la cristiandad De la historia más reciente, tanto el accidente del crucero Costa Concordia como el del avión 571 Que dio lugar al libro y después al film Biven tuvieron lugar un viernes 13 Por si esto fuera poco, el cine también se ha encargado de hacer del viernes 13 uno de los días más temidos La cinta rodada con el título Friday the Sun viernes 13 y estrenada el viernes 13 de junio de 1980 Convirtió a Jason uno de los personajes de terror más famosos de la historia del cine Pero el número 13 tiene mala fama desde siempre Trece fueron los comensales de la última cena El 13 es la muerte en las cartas del tarot Trece son los espíritus malignos de la cábala Y en el capítulo 13 del apocalipsis se habla del anticristo y la bestia En la fórmula 1 se omite el 13 Igual que en la planta de muchos hoteles En algunas calles e incluso en la red de autobuses de Madrid Sin embargo el 13 también tiene sus adeptos Hay quien se ha casado más de una vez con la misma persona un día 13 Y las terminaciones en 13 de los décimos de la lotería en España Se agotan mucho antes que otras En Estados Unidos este es un número que no tiene mala fama Incluso está presente en muchos símbolos nacionales Como la pirámide de 13 escalones que aparece en el dólar Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma Y las idioteces de quienes pretenden abocarnos a la destrucción de nuestro maravilloso español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!